El Río del Telón es una nueva iniciativa que tiene la Comunidad de Madrid para el año de celebración, el año europeo de envejecimiento activo, con el cual a través de él queremos acercar el mundo del teatro a los mayores de nuestra comunidad como una actividad más para que los mayores puedan asistir a aspectos y a escenarios culturales, tal vez como complementarios a otro tipo de obras que tenemos como mayores al cine, etc. Es una iniciativa que ha surgido de una colaboración que tenemos con el empresario, con el productor, don Enrique Cornejo, que amablemente ha ofrecido el Teatro Reina Victoria y el Teatro Muñoz Seca, para que aquellos mayores, nuestros socios de los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, puedan asistir los miércoles o los jueves durante la temporada teatral, pues por un maldico precio de 10 euros a cualquier representación de las obras que se pongan en la escena. Subletes se acercan a una tratequilla normal y corriente, enseñan el carné que son socios de los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, que aboran la entrada y como si fuese cualquier entrada normal. Es un programa más que vamos a iniciar este año, que esperamos que lógicamente va a tener continuidad en el futuro, y lo que pretendemos es acercar el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo al mayor de la Comunidad de Madrid. Evidentemente el mundo del teatro está muy arraigado en la sociedad madrileña y básicamente en los mayores, con lo cual esta es una iniciativa que ha sido especialmente bien valorada por los mayores de nuestra Comunidad.